quitamos con una bocena con bluetooth ese boton de play con llamada ese volumen es más ese te cambia el más atrás volumen es menos cambia el exponente el cargador el auxiliar botón de encender y desabajado audífono micro sd micrófono y bocina armado y como suena el bluetooth device es muy pronto el bluetooth device es conectado y el 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 Tiene varias musicas, celular en la camara Esa es la musica en la camara Esa es la emisora Esa es la auxilia Esa es bluetooth Me pido tu nombre Me acuesto y no puedo dormir Haciendo imaginaciones Y como serás tú